Había una vez una viuda pobre que vivía con su hijo Jack. Un buen día, la madre de Jack le dijo que vendiera la única vaca que tenían para poder comprar comida y así pasar el largo invierno. Jack salió con su vaca hacia el mercado, pero por el camino encontró un anciano que le propuso comprar su vaca. ¿Qué me darás a cambio de mi vaca? Preguntó Jack. Te daré cinco habichuelas mágicas, respondió el anciano. A Jack le pareció un trato magnífico y se marchó muy contento a su casa para enseñar a su madre lo que había conseguido. No es posible, dijo la madre al saber lo que había ocurrido. Hemos perdido una vaca y tenemos unas habichuelas que no valen para nada. Y enojada, lanzó las habichuelas por la ventana. Jack se quedó muy triste y se fue a dormir sin cenar. Al día siguiente, cuando Jack se despertó por la mañana y miró por la ventana, vio que había crecido un enorme tallo de sus habichuelas mágicas. Se subió al tallo y comenzó a ascender por él. Trepó y trepó hasta llegar por encima de las nubes y allí, al final de la planta, había un magnífico castillo. En aquel reino vivía un gigante y su esposa. Jack entró a la casa y encontró a la esposa del gigante en la cocina. ¿Podrías darme algo de comer? Tengo mucha hambre, pidió Jack a la mujer. La anciana, muy amable, le dio un poco de pan y leche y le recomendó que se fuera en cuanto terminara, porque su marido, el gigante, tenía muy mal genio y comía niños y estaba a punto de regresar al castillo. Y así sucedió, que escuchó un gran portazo y a lo lejos, Jack pudo ver al gigante. Se asustó mucho, pero le dio tiempo a esconderse. Que me aspen si aquí no huele a niño. Podría olerlo a mil leguas. ¿Dónde está el niño? Me lo comeré para cenar. Estoy hambriento. Aquí no hay ningún niño, querido. Tan solo estoy yo. Venga, que estarás cansado. Toma tu comida y ve a echarte una siesta. El gigante sospechó, pero hizo caso a su mujer. Tomó su comida y se marchó a su habitación. Allí es donde Jack se había escondido y desde su rincón pudo ver algo que le dejó con la boca abierta. El gigante tenía una gallina a la que comenzó a gritar. Pon más huevos, gallina, dijo el gigante. Y la gallina asustada puso un huevo de oro. Después el gigante tomó su arpa y ordenó. Arpa, toca para mí. Y mientras la música comenzó a sonar, de ella salieron diamantes y piedras preciosas. Con la barriga llena y sus sacos llenos de huevos de oro y otras riquezas, el gigante se echó a dormir. En aquel instante Jack aprovechó para tomar la gallina y el arpa y salió corriendo de la habitación. Sin embargo, al salir del castillo, el arpa comenzó a sonar y el gigante se despertó. Vio a Jack y salió corriendo tras él. ¡Lo sabía! ¡Aquí había un niño! ¡Te atraparé, pequeño malandrín! ¡Serás mi comida de mañana! Gritaba el gigante mientras perseguía a Jack, que se lanzaba a la carrera por la planta de las habichuelas. Consiguió llegar a su casa antes que el gigante y rápido tomó un hacha para cortar la planta. El gigante se precipitó contra el suelo y tanto le dolió el golpe como la humillación de haber sido derrotado por un niño, por lo que se marchó y nadie le ha vuelto a ver. Desde entonces, Jack y su madre no tuvieron que preocuparse por la comida nunca más. Jack, su madre, la gallina y el arpa vivieron felices para siempre.